Bueno, gracias a ustedes, gracias al público que llegó, primeramente darle gracias a Dios que trabajó fuerte, sabíamos que era un clásico, que nadie de los dos equipos iba a regalar nada pero sabíamos los jugadores que tenemos mucha experiencia, la tranquilidad de Raúl y la dirigencia que apoya a este grupo de jugadores, sabíamos que hoy día tenemos que ganar si queremos subir tenemos que ganar todos los partidos y cada partido es diferente, ¿no? Fuerza María haciendo las labores muy buenas hasta el momento, invicto y se dispone a, ¿por qué no?, nuevamente el ingreso a Serie A Bueno, ese es el compromiso de los jugadores, la afición y la dirigencia creo que también el periodismo, que algún equipo de la provincia llegue a primera división otra vez y ese es el sentir de Fuerza María, toda la dirigencia de los jugadores, subir y pelear vamos, vamos, hasta regresar a donde no tenemos que haber bajado ¿Superior a Orense Sporting Club el día de hoy? El año superior, cada cual tiene lo suyo, pero Fuerza María tiene la experiencia y eso es lo más importante, saber manejar la pelota, llegar y bueno, y crear jugadas de goles que es fundamental para poder crearlas, ¿no? Don Fabián, sumamente involucrado este año en Fuerza María, su labor Bueno, sí, 100% después de que mi padre falleció dos, tres meses golpeado, tuve que retirarme, dolido pero ahora más tranquilo y frente del equipo, con mi familia, mis hijos adelante para sacar este barco, adelante que donde no tuvieramos que haber bajado nunca y el oro no hubiera perdido una categoría de la serie A, ¿no? ¿El apoyo necesario del cuerpo técnico de jugadores? Bueno, incondicional, estamos juntos, haciendo comida, en los entrenamientos, conversando y esto sacando adelante porque es duro, no es fácil, pero la intención es subir y vamos a pelear hasta el último Muy bien, hoy en la página de Fuerza María, el único medio que se hace en el deporte transmitiendo este lindo partido, no se imagina usted el agradecimiento del público hacia usted, presidente familiar, por darnos la apertura y cómo se está haciendo el trabajo para los medios de prensa, muchas gracias, Prezi, y que esto continúe así, ¿no? Bueno, gracias a usted y a toda la prensa, hay que apoyar, somos dos equipos del oro y bueno, el que hace mejor de las cosas tiene que llegar y esperamos todo el respaldo de la provincia y de la afición, gracias a usted Muchas gracias, contento, contento por el triunfo Creo que hemos hablado con la plantilla que hay que ganar todos los partidos locales sea cual sea el rival, ahorita nos tocó el clásico con Orense creo que es lindo, lindo por nuestra ciudad, porque hay un clásico, se puede vivir y esto es fiesta, esto es fiesta, aparte de lo que quién gana, quién pierde pero esto hay que decirle a toda la hinchada, que fútbol, que fiesta, que esto es un deporte ¿Está el momento invicto, Fuerza María? Sí, gracias a Dios, gracias a los invictos tenemos la próxima semana, jugamos de nuevo aquí de local, si no me equivoco, con el Manta tenemos que seguir así, tenemos que ir con humildad, con tranquilidad para ir sumando los puntos necesarios Se ha hecho un buen equipo, ¿no? Coordinación con todo Fuerza María está para pelear según se ha visto ya en esta primera fecha Fuerza María se dirigiría como uno de los candidatos para esos dos cupos para ese día? Hemos pensado eso, lo hemos armado el equipo para ascender para ascender, ya el año pasado, hemos pasado muchos problemas, ustedes saben, el aspecto económico todo, este año se ha armado el equipo de acuerdo a la circunstancia económica los jugadores se han sujetado al presupuesto económico que Fuerza María tenía para este año y se ha armado muy bien, la verdad, muy buen grupo un grupo que le hemos dicho, acá los vitales son los jugadores, ellos son los que ganan en los partidos acá afuera la dirigencia hace el esfuerzo necesario para conseguir el dinero que hoy por hoy es muy difícil, es muy difícil mantener un equipo pero tienen a su presidente, a los colaboradores que él tiene para ayudarlo y así cumplir a los jugadores John, haciendo las cosas como debe ser desde la cabeza principal, cuerpo técnico, ahora es el utilero, hasta el momento buena labor Sí, sí, hasta el momento buena labor, pero vamos con pasos firmes, pero con humildad con humildad todavía no hemos logrado nada, vamos dando paso a paso como te digo y esperemos seguir así, esperemos seguir así, más que todos los partidos locales tenemos que ganar sí o sí, y de visitantes tenemos que ganar sí o sí